Entender que no es de esa manera en que se pueden resolver las cosas. Yo creo que va a haber una rectificación, si no de inmediato, la tiene que haber. Porque estas medidas no convienen a los mexicanos, pero tampoco. Última hora, información de último minuto. Policía que acabó con Benito pide perdón. Perdón, me equivoqué, no era él a quien tenía que acabar. En los medios de comunicación revelaron la verdad, pues el policía de Capitlán Iscali, Estado de México, dice que no era Benito a quien tenía que acabar, que era otra persona y que se equivocaron. Por favor, una disculpa, si nos equivocamos, él no era a quien teníamos que terminar, sino a otra persona. Pero por favor, pido de favor que se me perdone. Revelaron ante las redes sociales toda la verdad, y pues Benito tiene ahora la capacidad de descansar. No era Benito. Por favor, perdón. La carta de la muerte está... Última hora muestra en el último video de Benito Octavio Caña. Antes de partir, estaba comiendo tacos con uno de sus acompañantes, quienes estaban prácticamente saliendo de una fiesta. México, por fin, están mostrando la verdad a la luz. Después de lo que sucedió con Benito, y aún no saber qué pasará con él, parece ser que filtraron fotografías que subieron a través de las redes sociales y de Instagram, donde él comía tacos al salir de la fiesta en donde se encontraba, con sus acompañantes, inclusive antes de la persecución que tenía con las autoridades. Por eso es que él se veía contento y tranquilo, pero jamás se vio sumamente malo como para no poder manejar. También comentamos aquí en el canal que inclusive él no conducía su camioneta, sino sus acompañantes. Oh por Dios, revelaron la verdad a la luz. Los medios de comunicación quedaron anonadados y sorprendidos después de que vieron todos los videos y revelaciones del caso de Benito. No saben qué va a pasar con él y piden, por favor, ayuda. No puede ser. Por favor, mi hijo es inocente, reveló Octavio, papá de Benito, quien con lágrimas en los ojos, dijo la verdad. Mi hijo es inocente, no le hagan nada, por favor. No puede ser. Concretaron a través de los medios de información toda la verdad. Quien comentan que Benito es inocente, él solamente se iba a divertir, pero la autoridad de Cotitlanizcali, Estado de México, hizo las cosas mal. Oh no. Ahora, información de último minuto. No puede ser. Moni Vidente presentó la verdad. Oh por Dios. Benito se presenta con Moni Vidente para enviarle un fuerte mensaje y que se lo diga a su papá. Por favor, díselo a mi papá. Tiene que saber que estoy bien. A través de las redes sociales filtraron la verdad. Supuestamente, un mensaje que Benito, desde el más allá, le envió a su papá para que no se preocupe de lo que estaba sucediendo, pues él dice que ya encontró la paz y que se encuentra en el descanso eterno. Estoy bien. Por favor, no diga nada. Solo, Moni, dile a mi papá que me encuentro bien. Estoy del otro lado, pero no me siento mal. Ahora voy a descansar. No quiero verlo sufrir. Por favor, Moni, te pido de favor que le digas que yo estoy bien y que las cosas, tarde o temprano, van a salir a la luz. Pero mi alma está transparente y blanca. No tiene temor alguno. Y yo no le debo nada a nadie, confesó Benito, cuando por fin se apareció con Moni Vidente para dar un fuerte mensaje. Quiere saber la verdad. Por favor, Dios mío, quiero estar cerca de mi papá, pero quiero que sepa que siempre estaré con él. Benito dijo eso otra vez de una manera.